Ferjuka, todo en ferretería y materiales de construcción. Ferjuka, todo en ferretería y materiales de construcción. Contamos con un amplio departamento de pinturas, departamento de cerrajería, departamento de herramientas eléctricas y agrícolas, con servicio a domicilio y parqueo propio. Estamos en Orotina Centro, edificio Ferjuka. Llámenos al 2428-7636. Ferjuka, líder en precios, calidad y servicio. Ferretería y material de construcción. Ferretería y material de construcción.